¡Suscríbete al canal! Los bolivianos que son amantes de la salsa y de los ritmos latinos están invitados todos los sábados aquí a Sabor. Bueno, esta noche la Casa Sabor abre las puertas para que la gente se entere de que este sábado 17 a partir de las 20 horas tenemos el primer salsóromo, el más grande de Bolivia con orquestas en vivo, dos orquestas, un DJ internacional, show de bailarines profesionales y aparte vamos a tener muchas sorpresas reales para la gente que viene. Poder por fin traer acá a Bolivia a un Oscar de León, a un Gran Combo de Puerto Rico, en un futuro J.R. Rivera y a todas esas estrellas. Muchísimas gracias a todos ustedes, bienvenidos a Salsóromo.